Bien, señoras y señores, vamos a entonar el himno del colegio con la presencia del coro de la promoción Ramón Castillo. Ramón Castillo Sobre los montes y los mañes alcancemos la eternidad Sobre las flores y las cosas nuestro colegio se elevará Sobre los montes y los mañes alcancemos la eternidad Sobre las flores y las cosas nuestro colegio se elevará Sobre las flores y las cosas nuestro colegio se elevará